El fin de semana Y hace que ETA se reafirme en su estrategia de lucha armada. En una transición en que yo quería ser el rey de todos los españoles. ¡Por supuesto se retó a ti! ¡Dios! ¡Dios! No, no es la primera vez. ¿A ti no te molesta la luz, no? No, de momento no, no me molesta. Está saliendo bien. ¿Quieres un vaso de agua tener a mano por si acaso? No, no, de momento no. Tranquilas. O sea, paramos. Lo bueno es que es un documental, esto no es que seas un actor y tiene que salir la toma buena. Ya sé. Si te confundas y te quedas pensando, paramos. Vale, va. Aunque creo que no va a venir, no se va a filtrar ningún oído. Vale, perdón. Pero si tocan timbre o algo. Sí, vamos a cerrar. Claro, claro, claro. Bueno, el sonido bien. Vale. ¿Tu teléfono? Y luego el cable que no tiene longitud. ¿Has ido a votar entonces, Miquel? Sí, ya hemos votado, sí. Sí, tiene efecto. Sí, sí. ¿Un teléfono? Eh... No, lo he dejado ahí, eh. Vale. Bueno, el teléfono se apaga. Dos cosas. Venga, pues. Bueno, pues mira, la primera pregunta, no quiero que te alargues mucho porque es la típica pregunta que la gente se ha alargado mucho y ahora ya en las últimas entrevistas nos hemos dado cuenta y pedimos un poco de breve, ¿verdad? Pero sí que es un poco esa de... Es una pregunta doble. Uno, ¿cómo recuerdas el contexto en el que tú naces y vas creciendo? Hay gente que ni siquiera es consciente de, uy, es verdad, me fui un viaje a Londres y me dijeron que España vivíamos en una dictadura. Pero para mí era tanto mi realidad que no veía más allá. ¿Cómo percibes el contexto en el que naces? Y en ese contexto, ¿cómo se va desarrollando, vamos a decir, tu pensamiento crítico, tu politización? Ahí voy un poco a lo mismo. Hay gente que le viene tradición familiar, enseguida una cuadrilla politizada, un entorno. Hay gente que no se politiza y de repente ve que le dan una paliza a un amigo con 18 años por ser un militante o tal y se politiza en un momento. ¿Cuál fue un poco ahí tu historia? Vale. Yo soy el quinto hijo de seis hermanos y hermanas, ¿no? De una familia obrera con un padre que viene de Extremadura y una madre de aquí, de este pueblo, de Pasaya. Y sé que cuando yo nací, ya una de mis hermanas, mi hermana la mayor, empezó a trabajar en una fábrica. Íbamos a una escuela pública, ¿no? Bueno, en casa vivíamos en un ambiente humilde, muy humilde, en un ambiente obrero. Mi padre fue un señor que... un represaliado de la guerra incivil, como yo suelo decir. Fue uno de los perdedores. Entonces, le tocó pasar por alguna cárcel y en algún campo de concentración un tiempo. Mi madre también estuvo... se quedó aislada durante un año prácticamente en Bilbo, después de que no consiguiera montarse en un barco para salir o bien para Bélgica, o sea, bueno, para Bruselas o para Londres o Moscú, ¿no? En fin. Sé que allí se quedó un primo suyo en Bilbao, en el frente. El ambiente en el que vivíamos en esta casa era, como digo, muy sencillo, muy humilde. Teníamos un... vivíamos ocho personas en 53 metros cuadrados. Llegamos a vivir también 11 personas en los mismos 53 metros cuadrados. Recuerdo que teníamos algunas veces, cuando venían con primos o sobrinos de mi padre, ¿no? Que venían del pueblo de Extremadura, lo que hoy se conoce como el Efecto Yamada. Ahora, pues estamos hablando de los años 43, 44, pues ahí andábamos todos arremolinados hasta en el 53, 55, 56, 59 también, 60, ¿no? Y hemos llegado a estar mucha gente, pero como se suele decir, ¿no? La mesa es grande, bueno, la mesa es grande. Lo que hay se reparte. Mi hermana empieza a trabajar, Pepi, con 14 años. Porque, de alguna manera, de los ocho hermanos y hermanas que somos, pues hay que... Bueno, hay que hacer pelas, ¿no? Hay que ir a buscar el dinero. ¿Y cómo va a buscar el dinero? Pues en el mercado laboral. ¿Y el mercado laboral cuál es? Pues la industria. ¿Y esa industria dónde estaba? Pues en Pasaya, ¿no? En una fábrica que es, a su vez, donde trabajaba mi padre también, ¿no? Ahí empieza a trabajar y empieza a aportar su sueldo íntegro al de mi padre. Y con esos dos sueldos, pues, vivíamos con comillas, ¿no? Yo recuerdo como con siete, ocho años, ya mi hermana, esta Pepi, le preguntaba a mi madre... ¿Cuánto has pagado por las alubias? ¿Cuánto te ha costado el pan? ¿El aceite? ¿Cómo está la leche? ¿Cuánto vale el azúcar, no? Y luego, y yo sabía, porque le oía, que con eso hacían lo que llamaban el precio de la bolsa, ¿no? ¿Cuánto costaba la bolsa de la compra? Y con eso, con esos datos, iban el resto de compañeras y de compañeros de la empresa y hacían, a la patronal le hacían lo que era la tabla reivindicativa a la hora de pelearse, a la hora de plantear, pues, la diferencia que había, ¿no? Entre lo que ellas ganaban y lo que costaba la vida. Vivíamos en una casa que también no era nuestra, era una casa de alquiler, a la que venía todos los meses el casero, el dueño de la casa. Todos los domingos aparecía allí, hacia las doce del mediodía, o entre las once y las doce del mediodía, ¿no? Y era, vamos, venía a cobrar la renta y esto lo hacía de una manera ritual en más de ochenta pisos, ¿no? En el barrio, las cinco o seis casas, con dos portales y con cuatro, con ocho manos cada portal, ellas eran de todas y todas estaban a renta, ¿no? Entonces, era un tipejo de aquí, de un pueblo de al lado, que se llama Tolosa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues esas cosas que te van ocurriendo. Y un poco quiero saber cómo percibe Miquel, un adolescente o un niño adolescente, un joven, una persona en desarrollo, ese contexto en el que naces tú, bajo un régimen nacional-catolicismo, sin democracia, en una dictadura, además con unas sotanas muy, muy largas que lo abarcaban todo, una persona de una familia humilde. Además ya, con esa mezcolanza clásica que ha habido muchas familias en Ustalerría, de una y tal inmigrante, castellano, entonces mal llamados maquetos, y una macho de aquí, de Ustalerría, con tendencias, como diría alguno, izquierdosas, además. Y además siendo una persona que luego ha sido una persona, bueno, un poco, yo siempre te he conocido como esa figura Miquel, punta de lanza reivindicativa del movimiento LGTBI. O sea, es que yo lo veo, lo meto todo en una batidora, pienso en finales de los 60, o los años 60 y tal, y alucino. O sea, ¿cómo percibías tú todo eso? Bien, aparte de maquetos, la palabra que más oía yo era la de manchurrianos, ¿no? Incluso lo oía en la cocina del manchurriano, o sea, de mi padre, ¿no? Y esto lo decía, yo lo escuchaba cuando tenía 6 años, 7 años, que preguntaba a un señor que venía allí y decía, ¿Dónde está el manchurriano de la casa? Y ese señor era mi tío, el hermano pequeño de mi madre, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado, pero a mí aquello me sentaba muy mal. Yo no lo encajaba nada bien, aquella expresión que tenía mi tío, ¿no? Hacia mi padre en la cocina de su propia casa. Yo de eso era consciente, de que ahí había una discriminación por ser de fuera, ¿no? Por ser manchurriano, como decían, ¿no? Manchurriano, pantalón de pana, culo pequeño, etcétera, etcétera. Se seguía la retaíla, ¿no? Yo era, yo no sé por qué, me daba cuenta de cosas que no me gustaban, que no estaban bien, ¿no? Que eran, digamos que, injustas, que no, que eran, que faltaban al respeto a la gente, ¿no? Y en este caso, directamente, y luego también me daba cuenta de lo que suponía trabajar por muy poco dinero, ¿no? La explotación, lo que costaba vivir y el dinero que producía mi hermana junto con sus compañeras y compañeros, el beneficio que le daban al empresario, al patrón, ¿no? Y lo poco que revertía esa desigualdad. En la escuela yo he cantado los himnos falangistas, los himnos franquistas. También he comido, he bebido la leche en polvo que decían que venían de la ayuda de países de fuera porque había, había, este, necesidad, ¿no? No había, pues algunas personas teníamos esa necesidad de echar agua y echar, diluir la leche y tomártela, ¿no? La leche en polvo. Claro que había curas en la escuela, en las primeras clases, con las dos maestras, ¿no? También sentí lo que era el autoritarismo dentro del aula, ¿no? Estaba la Juanita, ¿no? Que era una profa así, claro, yo era un enano porque tendría cinco añitos o así, ¿no? Y la tía, pues grande, una señora que igual tendría, pues me diría igual unos setenta y tantos, pues yo un taquito, ¿no? Un champiñón y como la manía que tenía de ponernos los dedos así en las yemas y de atizarnos con una, con una, con una regla de madera, ¿no? Esas cosas las vivía, ¿no? Y las vivía con muy mala, con mucho disgusto, o sea, con mucho enfado, con mucho cabreo, ¿no? Va, pues, va continuando el tiempo, yo paso, salgo de la escuela esta de párvulos, ¿no? Y me voy a la escuela nacional, ¿no? Que se llamaba Calvo Sotelo, ¿no? Y ahí es donde empiezo a conocer a falangistas de verdad, o sea, falangistas de los que el director era de la falange, Otros profes también eran de la falange, ¿no? Había otros que, bueno, casi todos eran adictos al régimen, ¿no? Yo no sé hasta qué punto sería verdad o no, pero todos eran, digamos que, hacían apología de ello, ¿no? Y ya entonces, yo con doce, trece años, en paralelo me empiezo a juntar, porque yo me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Me empiezo a hacer preguntas de lo injusta que es la vida, ¿no? Yo soy consciente, o sea, me doy cuenta de que las cosas tienen el por qué sí, y por qué lo mando yo, y por qué lo digo yo, es así, y él es así, eso a mí no me terminaba jamás de convencer, ¿no? Y entonces veía, no sé, algo veía que faltaba, ¿no? Yo necesitaba más razones, necesitaba explicaciones, ¿no? Y me gustaba, además, escuchar cuando la gente se explicaba que aparecían más preguntas, aparecían unas nuevas preguntas, ¿no? Y esto lo hacía mediante un grupo de, pues, un grupo de formación con doce, con trece años, en doce, trece años en un club, en un grupo de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, ¿no? Porque en ese sentido, el cristianismo, ese cristianismo de los que defendían a los pobres, los que defendían a las mujeres maltratadas, ¿no? Los que defendían, los que apoyaban o acompañaban a los ciegos o a los quienes andaban mal, siempre tenía esa, digamos, esa debilidad mía, ¿no? Que me gustaba. Y, de hecho, también, durante un tiempo, también solía ayudarle a una, hacía del azarillo de una señora que era ciega, ¿no? O también solía estar con otra gente, en fin, con personas con discapacidad, con movimiento reducidísimo, ¿no? En sillas de ruedas y así, ¿no? Pero esto con quince, dieciséis años ya, ¿no? Entonces, en paralelo, ¿no? Como, no... Y mientras iba con este grupo, ¿no?, de formación, ahí es donde compaginaba, ¿no? Algunas razones, algunas explicaciones, también nos íbamos por ahí de vez en cuando, de paseo, y, por otro lado, con la cuadrilla de mi hermana y de mi hermana Pepi, ¿no? Con sus amigos, que eran mayores que yo, me llevaban igual quince años, ¿no? Entonces, algunas veces venían con guitarras, otras veces con la guitarra y acordeón, ¿no? Y, bueno, me lo pasaba súper bien. Dentro de lo que era en el barrio, pues vivíamos en una casa que delante era todo una escombrera, era una escombrera con un hoyo que tendría, pues, un desnivel, pues, de unos siete metros fácil, o sea, ¿no? Era como la cúspide de un volcán, ¿no? Y era una escombrera, era... Entonces, pues, rata, suciedad, ¿no? Barro y en el invierno frío, hielo y malos caminos, ¿no? Con calzado que, bueno, pues que tampoco eran, pues, botas catiuscas, que te cocían los pies, que te rozaban los tobillos, ¿no? Por encima de los tobillos, en fin, todo menos salubre, ¿no? Y luego por detrás, por el detrás de la casa, en la otra parte, teníamos gallinero, teníamos unos, pues eso, un gallinero con gallinas, conejos, patos, ¿no? Perros, en fin. Y con eso, pues, bueno, íbamos ahí tirando. Y en ese barrio, ¿no? A su vez, era un barrio que era... Estábamos unas 500 personas o 600 personas, poco a poco se fue transformando ese barrio, ¿no? Ese barrio empezaron a construir casas de cemento de diferentes casas de las que nosotros vivíamos, en las que yo vivía, ¿no? Y poco a poco empezó a llegar gente, y más gente, y más gente, y más gente, ¿no? Y mucha gente era o bien de Extremadura, bien de Andalucía y también de Galicia, ¿no? El vacindario, donde compartíamos desde el principio la vida también había, ¿no? Gentes de Extremadura y de Galicia, sobre todo, ¿no? Alguna gente era, había, eran autóctonos, pero la mayoría era gente, era gente de, migrante, ¿no? Como mi padre. También sé que había otras personas que, mujeres, ¿no? Alguna mujer que se dedicaba, que iba al otro lado, ¿no? Y que hacía, compraba determinados artículos y los revendía aquí. En fin, o sea, picarescas de la vida para recursos, ¿no? Entonces, de eso también tengo conciencia, ¿no? Tengo... Y poco a poco ya, cuando voy teniendo 14, 15 años, debía ser como bastante, no sé, guindilla o qué sé yo, ¿no? Pues eso, ir a tocar puerta por puerta y a organizar las fiestas del barrio, ¿no? Y a pedir dinero para hacer las fiestas, ¿no? Pues para, de vez en cuando, ¿no? Porque ya antes, cuando éramos más pequeños, las hacíamos en San Juan, en las sanjuanadas, ¿no? Las hogueras y así, las vivíamos y en un espacio más reducido, en un grupo de vecinos y de vecinas, pues ahí también hacíamos, ¿no? Con esas gentes, con las que durante el mes de agosto, que era la leche también, junio, julio, agosto, que se calentaban las lanas, pues vareábamos la lana, en fin. Y me acuerdo de cómo hacían los colchones de lana. Con cinco años también, con siete años, era... Hacía recaos de una tintorería que había allí, en fin. Luego me metía, había cuadras con animales grandes, ¿no? Pues bueyes que eran inmensos, tenían... Que he estado... Ese en el barrio también lo cruzaba una maquinilla, ¿no? Que transportaba mineral delante de casa, o sea... O sea, que era un contexto totalmente obrerista... Mucho. De izquierdas, de migración... Bueno, de izquierdas... Y además, por lo que dices, te introduces, ¿no? De izquierdas, desde luego, mi padre y mi madre sí que eran de izquierdas, o sea, el resto, y los amigos y los compañeros de mi hermana también, o sea, eran gente buena, ¿no? Eran gente, sobre todo, que honrada, gente currela y gente que querían justicia, ¿no? O sea, que justicia en el sentido de vivir la justicia, ¿no? Vivir la no explotación. Trabajar, bueno, pues si hay que trabajar, se trabaja. Pero no como la época medieval, ¿no? Como la anterior época esclavista, que veíamos que había sido un paso, ¿no? La evolución de la humanidad para acabar con el esclavismo, ¿no? ¿Cuándo pasa ese Miquel? De ser un Miquel que, digamos, milita, pero sí en las hojas, más que nada por esa empatía hacia el débil, hacia el ayudar, a una militancia mucho más oficial, es decir, joder, formo parte de una organización junto a mucha gente. Pues eso ocurre en el mes de septiembre del año 1970. Yo no tenía 16 años, tenía 15 años, ¿no? Y en ese año, en noviembre, ya le empiezan a hacer el juicio a Puig Santit, le van a matar, y me acuerdo que le acompaño a mi hermana, a correos, para pedir, para mandar un telegrama que, bueno, que parecía que había que hacerlo con cuidado y sin dar muchas pistas, ¿no?, pidiendo que se aboliera la ejecución, ¿no?, que no lo mataran, ¿no? Lo matan. Bueno, así es la vida, ¿no?, que a veces haces cosas y no salen para adelante, ¿no? Bueno, ya sabía que tenía que, a veces, que callarme, pero sabía que entre mi hermana y yo podíamos hacer, bueno, pues acompañarle y estar haciendo cositas. Yo, en ese septiembre, viene una persona y me contacta, ¿no?, que hacemos la cita en un lugar y, de unas maneras, ¿no?, en la calle Viteri, delante de un cine que hubo, ¿no?, pues con una revista debajo del brazo y empezamos a, nos identificamos y yo empiezo a a tener una doble vida, ¿no?, una doble vida de de persona que está en un grupo de en un grupo de estudios clandestinos de lo que era comunista, ¿no?, que luego fue el movimiento comunista de España, ¿no? Y ahí, pues empezamos a yo empiezo a formarme, empezamos a yo empiezo a oír que vivimos en un mundo en el que, pues bueno, el capitalismo es la, digamos que, la denominación de la explotación, se le llama capitalismo, ¿no? La represión es la que ejerce la policía, la policía, a su vez, es una, un eslabón del Estado, de un Estado que es una dictadura militar, que es el, 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 los golpistas del 36, ¿no?, los militares que no son democráticos, que son, que han matado a tantísima gente, que son unos asesinos, ¿no?, y luego, pues la policía, que también son, forman parte de lo que se, de quienes ejercen la represión directamente y para eso están, ¿no?, los curas que, que de alguna manera, desde el grupo este de la JOC, podía diferenciar entre lo que era la línea de, de la, de la nomenclatura religiosa, ¿no?, del Vaticano, etc., ¿no?, que unos decían una cosa y otros hacían otra cosa, ¿no?, la diferencia que había, unos estaban alineados con el poder y otros, otros no estaban alineados con el poder, con los curas también, luego tenía otra, otra, otro movidón, ¿no?, y era el cura, la confesión y los miedos que me, que me transmitían cuando me iba a confesar, ¿no?, que era, pues eso, o sea, pues que si te tocabas, era un pecado, un pecado venial, si te tocabas más, pues era un pecado mortal y si te morías, mientras te habías tocado más, con ese pecado mortal, pues te irías al infierno y te estarías quemando eternamente, ¿no?, o sea, y el cabrón, bueno, sí, el cura aquel que se llamaba, le llamaban el padre Benito, ¿no?, era, era, me daba cuenta de que había, aunque uno vistiera un, el mismo hábito, ¿no?, el de franciscano, que era el que, a la orden religiosa que él pertenecía, también conocía a otro cura con 12 años, que era el que me enseñó, que también pertenecía a la misma orden y en el mismo convento, al lado de casa estaba, este era el que me enseñaba a mí a cantar y a su vez también le enseñaba a cantar a mi hermana también y al otro hermano más pequeño que también le gustaba cantar, ¿no?, y éramos, formábamos partes del coro de la escuela y así, entonces, y este cura, el que nos enseñaba a cantar, pues yo me acuerdo y me flipé, ¿no?, y para mí me conquistó porque le vi como con un buzo como el que con el que se ponía mi padre para venir a trabajar él también, ¿no?, sin, sin, sin este sin hábito con el buzo, pues, y le vi también haciendo algo que me pareció como fantástico, ¿no?, rompiendo un, un confesionario que sirvió, que lo utilizó para hacer la primera barra del, del, del gasteri, ¿no?, de un local que tenían ahí debajo de la iglesia y en ese local era donde mi hermana junto con otra gente, pues, se reunían y entonces, pues, empezaron a hacer el gasteri y el gasteri chiqui, ¿no?, que era, pues, a él. Entonces, era un espacio en el que el cura este, José Luis, ¿no?, digamos que estaba más cerca nuestro, a través de mi hermana, a través de lo que cantábamos con él, como nos enseñaba a cantar, vocalizando, en fin, y el otro cabrón que era el que metía toda la basura, todo el miedo al cuerpo y todo lo que suponía eso, ¿no?, que a mí la verdad es que no le, me faltará vida para poder perdonarle alguna vez, jamás lo perdonaré, ¿no? ¿Cómo empieza a estructurarse? ¿Qué recuerdo tienes de cómo empieza a estructurarse las primeras estructuras si puedan ser así, no sé si dentro del MK hubo algo, pero todo lo que luego se ha venido a llamar la defensa y lucha de los derechos civiles, LGTBI y todo, ¿qué recuerdos tienes de los primeros gérmenes, de las primeras, no sé si se juntaban algunos grupos de personas y ni siquiera era oficial, no sé si de distintos partidos, pero que estabais en la clandestina, empieza ahí, ¿tú cuándo empiezas a notar algún primer gérmen de toda esa organización? ¿Del movimiento en defensa de los derechos de gays, lesbianas, etcétera? Específicamente, pues bueno, ya no era Comunistad, ya no era MC, éramos EMK, ¿no? Y en el EMK una de las responsables que a su vez era una de las responsables de una estructura ya que estaba en el partido, yo diría que desde el año 75, 76, ¿no? Una estructura de mujeres, la estructura de mujeres que se encargaban de ponernos encima de la mesa las reivindicaciones específicamente de mujeres, lo que se podría entender hoy en día como el pensamiento feminista y a la vez la praxis en la paridad de responsabilidades, de representación de mujeres dentro de la organización política, ¿no? Esta, aquí hay una responsable que es la que a su vez me cuenta, ¿no? Y me dice, mira, Miquel, yo creo que tú tienes que juntarte con unos chicos y unas chicas que hay por ahí, ¿no? Que en torno a una organización que se llama EGAN, esto corría el año 77, ¿no? En una, en... porque yo creo que te vendría bien que te juntaras con ellos, ¿no? Que les conozcas y así. Y te voy a... Y me pasó la revista, ¿no? Que era Un punto y hora de Euskal Herria, ¿no? Del año 77 y yo, la verdad es que fue una de las primeras entrevistas que concede EGAN y me quedé, dije, hostia, pues qué bien, ¿no? y ya me... tuve ganas, ¿no? De poder este... ponerme en contacto con esta gente. Algunos, además, también eran del partido, entonces ya éramos EMK, eran camaradas y camaradas maricas, pues qué bien, ¿no? Y... y enseguida me pongo en contacto tan enseguida como que es el año 77 en noviembre o así, sobre noviembre y diciembre, hacemos una cena y vienen, ¿no? Y me invitan a mí también, me dicen el día, el lugar y así y nos juntamos para ir a aquella cena, para hablar y así. Y el año 78 organizamos una conferencia pública como EGAN en Donosti, ¿no? Esa conferencia, curiosamente, no viene ningún miembro de EGAN de aquí, sino que viene una persona de Cataluña, ¿no? Que es el año 78, es el Jordi Petit, el que viene de un viejo militante del Front de Germain-Gay de Cataluña y llega aquí y hacemos y se hace ese acto en la en el EUTG, ¿no? En la la escuela del EUTG. Y ya paralelamente ya nos veníamos reuniendo, ¿no? Como como EGAN pues unos cuantos, unas cuantas de Bilbao, de Navarra y de Guipúzcoa, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos haciendo y hay un momento en el que mientras estábamos haciendo esto, bueno, yo ya trabajaba también, ya estaba currando en un en un hipermercado, antes que eso me había ido a currar a las obras también, ¿no? Como peón de obra, ¿no? Y antes que eso también había estado currando en otros talleres también, ¿no? Yo empecé a trabajar con 15 años también, o sea que porque dejé la escuela cuando una huelga general en el año 75 y me dijo y el dire que era un falangista redomado que aparte luego de ser de ser director de la escuela tenía era pluriempleado y era el director de una empresa de alcoholera que se llamaba, ¿no? Y pues el alcoholera del norte me parece que se llamaba Entonces este tipo pues me acusaba a mí de que había generado la huelga no sé qué no sé cuántos, ¿no? Y me quería humillar yo así lo entendí me quería reprimir y me se quería dar el gustazo, ¿no? Yo así lo entendí, ¿no? De verme barrer el patio de la escuela yo solo con una escoba, ¿no? Y le dije que no hay de la china que a mí que no le iba a dar yo ese gustazo a ese tipo, ¿no? En fin y eso fue lo que me hizo que dejara la escuela ya en FP ¿no? En segundo de FP sin terminar a mediaos, ¿no? Vamos a ver las contradicciones porque me interesan mucho evidentemente tú empiezas a militar en formaciones más allá de luego tus condiciones personales o lo que sea en formaciones de izquierdas donde se presupone que hay pues más aperturas de miras no solo en el obrerismo puro y duro sino también la concepción en los derechos civiles bueno se entiende que son espacios pero es verdad que también hemos visto que la izquierda muchas veces ha tenido bueno y hay que irse ahí incluso algunos padres de la revolución rusa bla 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 también ha tenido sus partes más homófobas por decirlo así y sí, sí mucha defensa del trabajador y tal pero ahí se quedaba ¿no? Lo que luego viene a ser mayor de 68 que por fin le da ese giro final que dice bueno a ver ser de izquierdas también supone tener una conciencia ecologista tener una conciencia sobre los derechos civiles y todo lo que acomete al mundo del LGTBI y etcétera Pero antes también o sea la revolución rusa la primera constitución de la de la república de la unión de repúblicas soviéticas habla del del derecho al amor libre la no solamente la Alexandra Kolontain también es otra es otra tía que era bastante colega de de Vladimir ¿no? y también hablaba de la de la necesidad de la liberación sexual ¿no? y el también aunque no fueran rusos ¿no? pero no así ya después Stalin ya la bueno por lo que sé pues bueno la lía ¿no? y es ahí cuando empieza a imprimir al al partido comunista de la unión soviética y la en concreto con el tema de la homosexualidad ¿no? la desviación pequeño burguesa ¿no? me parece que si no me equivoco es él el que pone ese ese marcham ¿no? ese sello te has encontrado pero un poco te has encontrado tú personalmente más no sé en las organizaciones más es joder pues aquí encuentro gente con mayor sensibilidad con este tema que igual en otros espacios pues no lo he encontrado aunque también seguramente te has encontrado algún de joder este muy camarada del MK pero se podría revisar un poquito el tema de los derechos Hombre como he comentado antes la la responsable de la estructura de mujeres ¿no? Arantxa ¿no? es la que me la que me me abre la puerta ¿no? de esa manera para que entre en contacto con otros camaradas que están en el movimiento gay ¿no? en el movimiento de liberación gay de Euskal Herria en Egan ¿no? y eso significaba que había un ambiente muy así en general ¿no? muy bueno muy bueno ¿no? muy bueno o bueno ¿no? y para lo que se llevaba entonces estamos hablando desde hace pues eso pues 43 años ¿no? atrás en una en una organización política ML ML ¿no? Pensamiento Mao Zedong en un en un territorio en el que no estaba yo solo ¿no? sino que estábamos otras compañeras que también eran bolleras ¿no? que eran lesbianas y luego otros compañeros que también eran homosexuales decíamos ¿no? y esto pues bueno era bastante fácil era bastante sencillo ¿no? hombre ya sé que hoy en día que entonces yo no lo viví pero ya sé quien lo vivió ¿no? alguna camarada a la que le invitaran a que bueno ya te acompañaremos y a buscarte un buen camarada para que en fin para que no tengas así ¿no? para que no te asustes o no tengas que no tío o sea que yo no quiero ningún camarada yo quiero una camarada no un camarada ¿no? pues bueno ¿des algún detallito de esos ya? que bueno un detallito pero claro a la persona que lo estamos viviendo es muy jodido es muy doloroso ¿no? y eso al Miquel al Miquel revolucionario tus grandes ideales ¿qué te ha movido por dentro para decir hay que cambiar el idealismo ese que igualdad libertad me da lo mismo ¿qué te ha movido a ti desde crío por dentro para decir hay cosas que veo con las que no estoy de acuerdo y hay que pelear sí la la explotación ¿no? la explotación que luego se decía que era que luego se transforma ¿no? en la explotación del hombre por el hombre ¿no? nadie podría nadie tiene que vivir explotando a nadie ¿no? para sobrevivir alguien no hay que matar a nadie no hay que explotar a nadie si alguien produce los beneficios tienen que ser compartidos a igual si alguien planifica la producción hay que hacerlo de una manera consensuada el si algo tenemos que producir tenemos que saber qué es lo que necesitamos no podemos confiar o no podemos gastar nuestras fuerzas en traer en hacer un mercado internacional ¿no? que está muy lejos que es más costoso teniéndolo aquí ¿no? hay que garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas ¿no? hay que garantizar el derecho a la salud ¿no? de todos los seres humanos ¿no? aquí y en cualquier parte ¿no? hay que garantizar el derecho a la educación ¿no? una educación basada además en la no en en los golpes ¿no? y en el no preguntes y el no es tu momento ¿no? no, no hay que hacer una una enseñanza desde mi punto de vista participativa ¿no? el colectiva ¿no? y hoy en día por supuesto tengo claro que tiene que haber una enseñanza que sea que no sea LGTB fóbica vamos ni que sea machista ni misógina ni mucho menos ¿no? ese es el uno de los ideales del Miquel revolucionario del fin que nació en el año 54 ¿no? esta mañana me he dado cuenta ¿no? que aún hay gente que hoy estamos algunos pudiendo votar y hay mucha gente que aún no puede votar ¿no? las personas que no están regularizadas ¿no? eso no puede ser ¿no? me has hablado de una educación y has dicho golpes no quiero una educación a golpes ¿qué reflexiones hace un Miquel el Miquel revolucionario sigo en ese papel eh además en Euskal Herria en torno a la violencia no quiero centrarme en esa violencia sencilla decir ay no ETA tenía que haber dejado las armas cuando las deja el movimiento comunista cuando ETA sexta cuando ETA berri ETA sarra no, no, no no, porque aquí además estamos personas que entendemos esto ¿no? lo de la violencia al opresor la autodefensa del oprimido que yo ni siquiera la llamo violencia ¿qué reflexiones en torno a todo eso? pero también todas esas violencias invisibles de bancos echando a familias de una casa bueno vuelvo también un poco a un mundo nacional catolicista donde bueno si ahora es así imagínate si cuando yo era niño era así imagínate cuando tú eras niño Miquel por supuesto se daba por hecho que se iba a vestir de azul le iba a gustar fútbol o no todo el canon heteropatriarcal de se va a casar y va a tener dos o tres niños etcétera que es un modo hacia personas que vienen en otra condición para mí también es un modo violento de decir oye que me estás montando aquí un estereotipo yo no tengo nada que ver con esto Miquel revolución las reflexiones en torno a la violencia las violencias del estado las violencias de respuesta bueno yo tengo claro que y con William Reitz decía lo de la revolución sexual Alessandra Colontein también decía algo Rosa Luxemburgo también también había algunos otros digamos que pensadores que estaban en la izquierda aunque no fueran así pues por ejemplo a mí me gustaba mucho el Pierpablo Pasolini todo lo que trascendía por ahí en sus películas en sus poemas también bueno Fassbinder también es otro tío que a mí me fascinaba mucho Foucault también es otro pensador que también me gustaba me gustaba una gran camarada que la he seguido desde cerca que se llama Enpar Pineda que fue miembro de la dirección del movimiento comunista que fue la primera bueno de las cinco primeras mujeres lesbianas que salió dando la cara yo ya sabía además que yo sabía por conocimiento interno de la organización pero la pude ver en el año setenta y cinco si setenta y cinco setenta y seis como la cara de su cara en un en un periódico Aragón de Aragón que se editaba en Aragón que se llamaba Andalan ahí aparecía yo creo que la revolución sexual aquella incipiente ¿no? del de la propiedad privada la familia y el estado ¿no? tiene que ha evolucionado y ha puesto por esa evolución ¿no? Los sujetos para hacer esa revolución somos las personas que hemos sufrido en nuestras propias cuerpos en nuestro tiempo la las dificultades de nuestras identidades sexuales o de género ¿no? A mí no me ha gustado nunca el fútbol ¿no? Pero tampoco podía decir que me encantaban los futbolistas ¿no? A mí no me ha gustado el deporte así en general pero los deportistas pero los deportistas me ponían mogollón ¿no? A mí me gustaba más la la revista ¿no? El cabaret el teatro ¿no? la poesía el pensamiento la filosofía ¿no? El humanismo que hay en todo esto ¿no? Digamos que el buen vivir el buen vivir desde con lo que tienes ¿no? Pero ese buen vivir con lo que tienes no está prohibido estaba prohibido ¿no? Si era si no estaba dentro de los parámetros de los cánones de la dictadura franquista y de la dictadura heterosexual fascista también ¿no? Que era reprimía todo el derecho humano sexual legítimo a ser feliz ¿no? Eso aún está ahí por ver ¿no? Está por conseguir yo que pienso que he evolucionado ¿no? Pero sigue siendo fundamentalmente el mismo ¿no? Y el me doy cuenta ¿no? De los temores también que tengo ¿eh? De la necesidad que hay de cambiar de la necesidad que hay de estimular ¿no? Y para eso aquí sigo más también me gustaría que a modo de experiencias ¿no? Fuéramos más atrevidos a la hora de las rupturas ¿no? O sea que las performas no solamente fueran acciones teatralizadas con un con un ínfimo tiempo ¿no? sino que fueran permanentemente vividas cada cual cada cual cada cual a como quisiera pero sin que pasara nada que si yo voy hecha un loro pues no pasa nada pero yo sé ¿no? que si voy hecha un loro la educastración heterofascista ¿no? me las va a hacer pagar muy caras aunque sean sujetos ¿eh? que manipulaos ¿no? educados en un ambiente de transmisores de la represión sexual ¿no? El Miquel ¿Niquel ha sufrido alguna vez respuestas violentas ya sean directas indirectas es un tema muy delicado si quieres entrar ya sé que son temas muy personales ni siquiera tenía pensado preguntarte esto pero bueno las entrevistas a veces y con total esto sin poder hablar sí bueno yo me doy cuenta que desde pequeño yo he vivido me he dado cuenta de que algo pasaba ¿no? de que la violencia estaba ahí ¿no? y había alguien que además que para rizar el rizo y para no solamente ya en euskera sino ni en español ¿no? porque lo de mariquita marichica nena afeminao ¿no? sarasa pero bueno esto es posterior luego de bujarra y esas cosas ¿no? maricón ¿no? cuando va siendo más mayor pero había una que era muy que era un poco políglota y me decía mademoiselle ¿no? eso es algo que se te va quedando ahí y dices joder qué necesidad ¿no? y mi madre por ejemplo me decía ¿no? pero qué hijo más marichu tengo pero qué marichu eres hijo mío pero me lo decía así yo ni tan siquiera era consciente de lo que significaba eso ¿no? de lo que había detrás de esa expresión que me que mi madre la decía de esta manera ¿no? qué marichu eres hijo mío pero qué marichu eres ¿no? desde luego bueno en fin bueno sí yo en la FP como he dicho antes había un cuando hacíamos ejercicio físico ¿no? había un policía nacional que también era profesor de educación física ¿no? Label García se llamaba no sé si seguirá llamando igual y este tipo me la sí pues me hacía tumbarme por ejemplo en el suelo ¿no? y el tipo el cabronazo este se ponía encima mío ¿no? para reeducarme ¿no? pero también ese era uno pero luego había otro ¿no? que era otro de los profes de electricidad que bueno o sea que también que se llamaba Rafael Trigo ¿no? que este te hacía juntar te pegaba ¿no? me pegaba con los cables de los cables estos de luz gordos ¿no? en los que había dos o tres a su vez dos o tres cables internos o sea con lo cual era un tocho de cable muy mal rollo o sea mucha 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 homofobia ¿no? luego el sometimiento ¿no? de los chavales de los de en la escuela ¿no? que para jugar a canicas o a cromos pues yo tenía que dejarles a ellos que hicieran dos arras ¿no? dos palmos y yo uno si quería jugar de esa manera ¿no? y luego ya pues bueno ya cuando eres más mayor y más adulto y más consciente pues bueno pues sí las agresiones que alguna haya sufrido ¿no? sí, sí desde que me tiraran huevos en un puente pasando un puente ¿no? yendo a casa en el puente San Antón de la arena a la no débil del casco viejo a San Francisco ¿no? a Brazorrutia y en el puente San Antón pues tirarme huevos ¡Maricón! y dices ¿esto qué es? eso hace treinta y cinco años ¿no? sí, y luego pues bueno la en fin pues la otra historieta ¿no? que que tuve pues bueno pues ya está ¿no? pero no es eso lo que tú ves ¿no? lo que tú vistes ¿no? sino o alguna otra también hay por ahí pero está ahí la homofobia brutal bestia despiada cruel y ya no soy y asesina está ahí ¿eh? antes oye mañana he quedado con un amigo que lo está pasando que está amenazado de muerte o sea a ver qué pasa a ver cómo gestiono eso cómo lo gestionamos la clandestinidad y la cárcel eh Miquel revolucionario de izquierdas no sé cómo lo veías no sé si tuviste que vivir en clandestinidad seguramente sí en acciones clandestinas bueno no sé algún paso por la cárcel pero bueno de tu quinta y siendo de Euskal Herria y militante si no tú un montón de amigos y aquí ya no me centro solo en en tu condición homosexual sino mucho más amplia de bueno como una persona revolucionario de izquierda sí está claro porque es que además la sexualidad en cualquier persona es una parte ¿no? por eso o sea que y en esta entrevista también lo iba a ser una parte es verdad yo quería tocarte el tema como te dije porque pero bueno tú estás aquí igual que el resto de personas porque habéis sido personas militantes en la lucha antifranquista vale entonces yo no he estado nunca en la cárcel si he visitado he ido a cárcel se ha visitado amigos y amigas y algunas compañeras y familiares también ¿no? pero he vivido muy de cerca la represión fascista ¿no? la represión la he vivido muy muy de cerca mucho en casa una de mis hermanas en fin en un primero de mayo yo le estaba agarrando de una mano y de la otra mano le estaba agarrando un madero con una pistola así ¿no? y venga conchivámonos por aquí y el otro que no te muevas que tal que cual bueno las visitas que hicieron ¿no? la guardia civil a casa pues a preguntar y cosas de estas ¿no? o cuando se rieron de mi madre ¿no? en el cuartel de la guardia civil del antiguo diciéndole que allí no estaba su yerno ¿no? y lo estaban machacando como luego se demostró porque fueron declarados además eh torturadores ¿no? tres de ellos ¿no? en un juicio que hubo en fin y ese era el compademe de mi hermana ¿no? de mi hermana la mayor a la que bueno le pusieron una bomba en fin les pues le pusieron un petardo ahí en en la tienda donde ella tenía y otro en el coche ¿no? los años de la de la sucia sí entonces esas cosas sí o sea libradas hemos hecho ¿no? libradas he tenido sí sí yo a mi manera yo creo que yo no he utilizado nunca la 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 lucha armada es así ¿no? porque pero he hecho otras cosas en fin pues la típica ¿no? de ir a pintar o repartir o a a hacer saltos a tirar panfletos y te podían y nos podían pasar cualquier cosa ¿no? en esas cualquier cosa supongo que tenías que gestionar lo que es la valentía y el miedo sí porque además van totalmente ligados y además tenías momentos de terror y de tener que echarle vale fíjate me acuerdo una vez me acuerdo una vez que yo cuando me decía bueno aquí yo conocía algunos guardias civiles del pueblo ¿no? aunque luego y cuando iban cuando andaban de paisano también ¿no? entonces un día estaba yendo por un camino estaba haciendo una regada de hojas ¿no? y el pues bueno el anorak aquí tenía esto todo lleno y pues abría y va soltando ¿no? entonces y boom ahí de frente aparece el cabrón este ¿no? y jehová pues va estaba él y yo pues era muy fácil los Akira he hecho bueno pero no sé seguid con bastante tranquilidad ¿no? bueno hemos hecho hemos hecho escapada ¿te ha hecho sentir miedo? ¿en algún momento recuerdas de decir uff? bueno sí miedo he pasado o sea que las encerronas que hacíamos en las iglesias ¿no? o aquí en este en un en este pueblo cuando hacíamos lo una cosa que se llamaba el Galeuska ¿no? y hacer los pasillos con a derecha y a izquierda la Guardia Civil o la Policía Nacional o los o las despedidas de camaradas asesinados pues también son jodidas ¿no? han sido situaciones muy duras ¿no? porque sabes que ellos tienen porras tienen también fusiles y tienen balas los fusiles ¿no? bueno lo hemos sorteado yo he asumido cualquier cosa que podría pasarme y yo de hecho muchas veces flipo ¿no? pues fíjate yo no pensaba cuando tenía 15 años que iba a llegar a a vivir hasta los 45 años ¿no? si que iba a tener vida ¿no? no porque veías aquello que estaba tan jodido tan duro ¿no? y fíjate ¿no? mereció la pena aquella lucha sí mereció la pena seguir luchando sin ninguna duda el mikel revolucionario aquello de la revolución universal y permanente ¿qué me dices? en este momento más claro o sea es evidente ¿no? es evidente que aunque que hay que seguir haciendo la lucha eh hoy ¿no? el 12 de 12 del 7 del 2020 ¿no? no estamos en en San Fermín en Iruña pero estamos en un pueblo en el que también se celebra los San Fermín y además el pueblo de mi madre ¿eh? creo que o pienso que tenemos un nexo común con tantísimos millones de personas que lo están pasando mal ya no solamente por el C19 ¿no? pero que el C19 nos ha equiparado ¿no? nos ha puesto ahí en las puertas de los hospitales ¿no? o o en las salas de los hospitales ¿no? o en los enclaustramientos ¿no? los los confinamientos en casa tenemos muchísimas cosas siempre hemos tenido muchas cosas en común ¿no? los los pringados ¿no? o las pringadas pues ahora tenemos yo creo que la evidencia de que hay más ¿no? y que este mundo hay que hay que cambiarlo ¿no? hay que resolverlo de otra manera y de una manera que sea para el bien de la mayoría ¿no? no puede ser que para el bien de cuatro o sea para el bienestar de cuatro ¿no? tiene que ser para el bienestar de la mayoría de la ciudadanía en cualquier parte del mundo ¿no? y por eso yo creo que sí que merece la pena seguir haciendo cosas y apostando ¿no? y mi experiencia o mi sensibilidad o mi comprensión y mis ganas de de tirar de la cuerda ¿no? de ser pues bueno pues aquí están ¿no? o sea no son las mismas que hace cincuenta años cincuenta y un años ¿no? cuando empecé pero hostia aún quedan quedan ganas de pelear quedan espíritu crítico ganas de colectar sí 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 y me siento de alguna manera que hay muchas personas ¿no? que estamos en la con la misma con las mismas ganas de confluir nuestras capacidades nuestras energías para llevar una praxis ¿no? que nos permita pues eso ¿no? que esos sueños que algunos están haciendo realidad ¿no? se vayan extendiendo ¿no? sean que cuantos más sueños más pues se vayamos viendo los cumplidos ¿no? no sé si ¿veremos antes el final del mundo o el final del capitalismo? me parece a mí que veremos antes el final del mundo sí pero pero sí que podemos ver enseguida el final de la de que haya personas que no tengan papeles en Occidente ¿no? sí que podremos ver también que las mujeres que están trabajando tengan la misma no solamente ya los mismos sueldos ¿no? sino sobre todo las mujeres que están más pringadas aún ¿no? las que están cuidándonos tengan reconocido el esfuerzo el trabajo lo que supone eso ¿no? la paridad laboral también creo que se verá ¿no? también veremos algo de que la la educación en la diversidad afectivo sexual amplia se norma se forme parte ¿no? del currículum del profesor del alumnado de las materias de educación ¿no? espero que se vea algún día también ¿no? que el fin no es gastar y gastar y gastar tener dinero para gastar y para gastar y tener dinero para gastar y trabajar para tener dinero para gastar sino que rompamos esa dinámica ¿no? poco a poco ¿no? el que que vuelvan otra vez ¿no? las focas ya no perdidas aquí a a la bahía de Pasaya ¿no? y nombrando a la bahía de Pasaya pues que se aclaren los los asesinatos de bahía de Pasaya también ¿no? no hay que olvidarse la memoria es algo que es importante ponerla encima de la mesa hablarla también ¿no? Nigati primeran bucatuta terminado Manu ¿tienes algo en el tintero? pues hemos terminado Esther Casto Miguel Benetan ha estado de primera la entrevista muy 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 a gusto por mi parte espero que tú también te hayas sentido cómodo que te haya gustado todo lo que has dicho y bueno lo que hacemos ahora ya os iremos avisando en septiembre octubre por ahí intentaremos ya montar algunos estrenos algunos actos os invitaremos por supuesto a todos igual en algunos decimos oye ¿quieres participar cinco minutitos en un pequeño speech antes de que empiece? vale y luego la idea es como son entrevistas joder tan interesantes pero claro muy parecidas a todos y luego hay que hacer muchos cortes porque claro como queríamos mostrar la diversidad y sois de doce personas en una hora al final claro queréis tres cuatro minutos cada uno cortes buenos importantes lo que haremos es una página web donde va a estar el documental completo y luego van a estar las entrevistas vuestras completas vale en plan entrevista con mip entrevista con joshan con vikida con tal 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 y ahí a que el espectador lo pueda ver si se quiere echar un ratito en casa y verla entera y dejaremos como el making of digamos el bruto entero y ahí que se pueda disfrutar y bueno evidentemente te informaré día a día de la evolución del proyecto y ha sido un súper además yo no tenía no te tenía aquí pensado pero fue ir a la charla de Xavi y tal que estuvisteis ahí y dije hostia hay que tirar con Miquel también bueno personalmente pero dije no porque bueno porque me gustó bueno yo ya entiendo si sirve para algo pues que sirva claro que sirve claro que sirve y ya has visto para mí era muy importante lo que hablé contigo evidentemente de las doce personas que salen y el tema de la homosexualidad era un tema que lo iba a tocar pero para mí era muy importante el no centrar el no centrar la entrevista en esa en eso en el que por supuesto se hable de eso porque además es un tema que pasó es un tema por el que hay que luchar y tal la entrevista en esa en esa ¡Gracias por ver! Ponerla encima de la mesa, hablarla también, ¿no? Ponerla encima de la mesa, hablarla también, ¿no? ¿Tienes algún paso por la cárcel? Pero bueno, de tu quinta y siendo tu salería inmigritante, si no tú, un montón de amigos... Y aquí ya no me centro solo en tu condición homosexual, sino mucho más amplia, como una persona, un revolucionario de izquierdas. Sí, está claro, porque además la sexualidad en cualquier persona es una parte, ¿no? Por eso, por eso. Y en esta entrevista también.